Y continuamos al aire de la Patria de las Moscas a través del 93.9 de FM en Tránsito y al aire de las radios comunitarias y las radios universitarias en este cruce, en esta cadena con Urbana de Comunicación y Cultura. En este caso también para hablar de una situación que nos enteramos en estas horas, en estas últimas horas, según lo que anunció en realidad ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, que tiene que ver con también algunas auditorías y algunos anuncios de recortes en diversas áreas del Estado Nacional. Y en este caso volvemos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud y en particular del registro del programa de cannabis, el Reprocan conocido porque están impulsando o han impulsado una auditoría en donde dijeron usuarios y usuarias. Para hablar en profundidad de este tema estamos comunicados y comunicadas con Marcos Torti, también otro amigo de la casa, abogado, especialista en políticas de drogas y derechos humanos. Marcos, buenos días, ¿cómo estás? Acá Agustín Otero, Belente Naglea, te saludamos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, Marquitos. Todo prolijo para hablar un poquito de algo que anunció, como bien decía recién ayer Adorni, pero del cual tampoco tenemos muchas precisiones, ¿cierto? Sí, sí, lo cierto es que si bien nos sorprende la actitud que toma el Gobierno Nacional respecto al Reprocan y todo lo que es materia de regulación de cannabis y esta consideración sobre las políticas de drogas en la actualidad, creo que sí sorprende esta cuestión de, bueno, cómo lo encaran. Se sabe que el Reprocan, para los que no sepan, el Reprocan es un registro creado a nivel nacional en el 2021, donde las personas podían obtener una autorización para poder cultivar cannabis con fines terapéuticos medicinales. Lo cierto es que desde que asume el nuevo Gobierno, las autorizaciones que podían obtener las personas que querían inscribirse en este programa para poder cultivar cannabis se habían casi detenido. Ya venía con problemas desde el año pasado, pero lo cierto es que desde diciembre era prácticamente nulo la cantidad de personas que lograban sacar esta autorización. Cabe recordar que incluso el año pasado se habían, se había estirado el plazo por el cual se podía cultivar cannabis hasta tres años y lo cierto es que se estaba esperando o se estaba en la espera de, bueno, más allá de que la actitud a nivel seguridad lo conocemos porque está Patricia Burrich en esa cartera, lo cierto es que a nivel salud se estaba en la espera más que nada por cuál iba a ser la concepción respecto al uso de cannabis. Sorprende esa cuestión de plantearlo como una suerte de auditoría porque es un retroceso en cuestión de, bueno, la auditoría se planteó en los términos de, vamos a ver cuáles son las enfermedades o patologías para las cuales se prescribió cannabis de acuerdo a la evidencia científica a nivel mundial o internacional. Eso es un retroceso porque incluso esa discusión se dio en el 2017 cuando se sancionó la ley 27.350, la de cannabis medicinal a nivel nacional, donde ese fue el principal batallito de batalla del gobierno de Macri para limitar lo máximo posible la ley nacional. Creo que todos los avances que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández fueron una cuestión de parchear ese gran problema de sacar una ley nacional defectuosa para llegar a la creación del reperocante. Lo cierto es que el gobierno vuelva a tomar este nuevo argumento de, bueno, la evidencia científica resulta necesaria para poder obtener cannabis, para uso medicinal, es este retroceso donde no hace eco de, bueno, eventualmente la experiencia que tenga cada uno de los pacientes, las familias y las organizaciones detrás, resulta incluso un uso más importante porque claramente las investigaciones científicas que incluso en el 2017 se plantearon, nunca se llevaron a cabo en la Argentina y lo cierto es que la respuesta de esas personas que usan cannabis no puede esperar o estar a la espera de que ni siquiera el gobierno nacional que está desmantelando todo el sistema de salud lo haga o incluso a nivel internacional. ¿Cómo estás, Marcos? Belén te saluda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, la evidencia científica dependiendo según qué tema sea, ¿no? Porque después cuando hablamos de vacuna tampoco la evidencia científica sirve. Bueno, es rarísimo el posicionamiento de este gobierno, pero una de las acusaciones que está teniendo o que está planteando en esta medida del gobierno nacional tiene que ver con irregularidades, ¿no? En la asignación de los registros. ¿A qué se refieren con irregularidades? ¿Vos pudiste ver ese detalle? Básicamente que es algo que se viene hablando hace un par de semanas, incluso hubo un par de reuniones previas o acercamientos entre las organizaciones del Consejo Consultivo de la Ley Nacional con el gobierno nacional. Es esta cuestión de que el gobierno quiere hacer foco o poner el detalle en aquellas prescripciones que se hacen a pacientes respecto a enfermedades en particulares, como ellos lo ponen en forma general, sobre las cuales no hay evidencia científica, pero ellos lo que quieren es limitar esta cuestión del acceso a obtener una autorización en sí. También por una cuestión, que esto sí es algo a debatir, por una cuestión de cuál es... Nosotros hay que entender que estamos en el marco de una ilegalidad. La Ley 23.737, que es la Ley de Drogas, no nos permite llevar a cabo todas las mejores políticas públicas en materia de cannabis a nivel nacional, lo que ocasiona de que, como dije hace un ratito, estamos haciendo parches sobre cuestiones donde un marco totalmente ilegal. Lo cierto es que el año pasado, cuando se habilitó que las ONG, o sea, organizaciones no gubernamentales, pudiesen anotarse en el Reprocan para poder cultivar cannabis para hasta 150 pacientes, el gris total que hay a nivel normativo generó que hubiese una demanda muy grande de organizaciones que, en principio, tampoco saben cómo constituirse de forma normativa, cumpliendo todos los requisitos, también por esta cuestión de... sí cabe resaltar de que hay un gris entre el Reprocan y hay un gris entre la ley, marco general de la regulación del cannabis, de forma comercial, lo que genera de que cualquier persona que quisiese inscribirse en el Reprocan, muchas veces también lo quisiera hacer como de forma comercial, pero incluso ahí también el problema es que esta problemática de la normativa no clara no permite que las ONG pudiesen inscribirse en el Reprocan, incluso cumpliendo los requisitos de la ley del comercio de cannabis industrial y cáñamo, tampoco tuviesen protección contra la ley penal, que es incluso uno de los casos que sucedió hace un par de semanas o hace un par de días cuando en San Isidro hallaran lo que sería una sede o una ONG, otra vez, la ONG pudiese haber cumplido con los requisitos, pero no te protege totalmente respecto al marco de ilegalidad en el cual nos encontramos. Con los pro y los contra, con las acciones positivas o negativas que se pudiesen haber llevado a cabo para poder inscribirse. Lo cierto es que hoy en día estamos en esta cuestión donde las personas quieren inscribirse al Reprocan, no lo logran, otra de las maneras es inscribir a las ONG, no lo pueden lograr, entonces estamos cada vez, otra vez, el accionar del gobierno nacional puede ser por acción o omisión, lo que nosotros vimos esta nueva comunicación de Adorni es una acción, pero la omisión de no poder generar un vínculo entre las ONG o incluso los pacientes para obtener autorizaciones en el marco del Reprocan es notorio. Estamos en comunicación con Marcos Torti, abogado especialista en políticas de drogas y derechos humanos. Me interesa preguntarte por dos aristas, Marcos, algo que tiene que ver con lo que mencionaste, con la gestión de Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Si querés hacernos un breve repaso o resumen de lo que fue su gestión en políticas de drogas, justamente en represión durante el 2015-2019, brevemente, para pensar un poquito cómo sería la gestión de hoy. Y también pensar, corrernos un poquito del Reprocan y pensar en algo que se había empezado a discutir y avanzar, creo, en los últimos años, que tenía que ver también con el uso industrial del cannabis. ¿Qué está haciendo o qué no está haciendo este gobierno nacional en esta materia? Bien, Patricia Bullrich tuvo un camino bastante de criminalizar el consumo, de criminalizar a las personas usuarias de cannabis, no solamente de cannabis, sino de forma general. Y en el 2007, cuando asume Macri, esta cuestión de llevar adelante lo que era el plan Argentina sin narcotráfico, donde se hizo un capié en esta cuestión de llevar a cabo y dar mayor preponderancia a la fuerza de seguridad en esta cuestión de perseguir lo que era el uso de drogas, en particular también. Si bien en este nuevo gobierno parece ser que se hicieron eco de lo que son las redes sociales y esta cuestión de quizás no hacer tanto foco en pequeños procedimientos policiales o de fuerza de seguridad respecto a pequeños cultivadores y demás, incluso teniendo en consideración que tenemos el Reprocan, lo cierto es que Patricia Bullrich tiene esta mirada, tiene esta cuestión de criminalizar el consumo y enmarcar todo un espectáculo en cuanto a procedimientos policiales y de fuerza de seguridad cuando se trata de materia de drogas. Incluso también tomando resonancia lo que está sucediendo en Rosario, donde cualquier excusa es buena para poder implementar políticas cada vez más duras y criminalizantes y discriminatorias respecto a los usuarios de cannabis. Y respecto al tema del cánimo industrial y la industria del cannabis medicinal, lo cierto es que hubo muchos avances en el año pasado respecto a este tema, pero todo quedó en expectativa, todo quedó en un parate a la espera de cuál iba a ser el signo político del gobierno que asumiría. Lo cierto es que, obviamente, cambió el gobierno o lo que se esperaba que podría llegar a suceder. Y en este caso, en esta suerte de revisión o en esta suerte, como decíamos, acciones o omisiones, el gobierno en muchos sectores de diferentes ministerios no está haciendo nada directamente. No es que ni siquiera, no es que no hace o no hace, directamente no hizo nada. Y están a la espera, hay trabajadores que no están haciendo nada directamente porque están a la espera de qué es lo que sucede. Y en este caso, uno de los puntos importantes es esto. Cuando se estaba a la espera de lo que podrían llegar a ser las primeras licencias en materia de cannabis industrial, medicinal y cánimo, todo quedó en espera. O sea, está todo parado, no sucede nada, ni positivo ni negativo. Está todo esperando para saber qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a decidir finalmente este gobierno respecto a ese punto. Bueno, como todo, ¿no? Vacía desarma y mientras tanto no sabemos bien qué es lo que sucede, ¿no? Y además te hablan, ¿no? Del ahorro económico que se hacen, bueno, por ejemplo, en este caso, con esta medida. Te quería preguntar si sabes o si conoces que ya se estén haciendo algún tipo de acción legal al respecto. Entendemos que es muy reciente todo, que no nos dan respiro, pero si hay algún tipo de acción o se espera que haya algún tipo de medida. En principio sí sucedió que cuando se reunieron con las organizaciones del Consejo Consultivo hubo un planteo de que, bueno, eventualmente, si bien se planteó desde comunicacionalmente, desde el gobierno, quizás hay una suerte de, bueno, no va a ser tan así, no sabemos qué es lo que sucede. El gran problema que tenemos nosotros es que las utilizaciones no están saliendo en el Taflocán. O salen muy poquitas por día, salen muy poquitas por semanas, por meses, y hay cada vez más personas que están esperando. No solamente por una cuestión básica de obtenerlo por primera vez, sino las personas que solicitaron la renovación. Entonces tenés muchas personas en espera que están tratando de solicitar la renovación por esta cuestión también de que la ampliación del plazo por tres años sucedió el año pasado. Entonces todas las personas que habían sacado el Taflocán hasta el año pasado quieren obtener una nueva autorización claramente porque el plazo de protección es mayor. Lo cierto es que el Taflocán, como registro en sí, tampoco tiene muchos insumos para estar afrontando la gran demanda que se tiene. Otra vez, esto era un trabajo a largo plazo. La idea era que el Taflocán fuese creciendo. Ni siquiera fue creciendo y la demanda de las personas sí fue creciendo. Incluso también teniendo en consideración lo que dijimos, el gobierno nacional tiene otra perspectiva respecto a la criminalización del uso de drogas. Entonces cada vez son más personas las que intentan acceder a una autorización para protegerse de lo que es la ley penal vigente en la Argentina. Marcos Torti, abogado, especialista en políticas de drogas y derechos humanos aquí al aire de la patria de las moscas, hablando para todo el conurbano bonaerense, para los distintos territorios. Marcos, por último, para ir cerrando y agradeciéndote por este rato aquí con nosotros y con nosotras, hay algunos, o por lo menos quiero preguntarte algo puntual que he escuchado de personas conocidas sobre qué pasa con mis datos personales como solicitante del Reprocán, sea en los últimos meses, sea hace dos años o a partir del 2021 desde que se habilitó, con este gobierno nacional, con este signo político y sobre todo también con la figura de Bullrich ahí a la cabeza del Ministerio de Seguridad. ¿Hay algún, por lo menos he escuchado, algunas personas con cierto temor al respecto? Bien, eso es algo que también se toma de la experiencia de Uruguay. Uruguay cuando asume el gobierno de la calle POU, lo cierto es que todo lo que se había logrado, es verdad que los datos personales de las personas que cultivan cannabis las tiene el gobierno nacional. Es verdad también que existe la ley de datos personales donde en principio los datos son restringidos, salvo autorización judicial en el marco de algún tipo de investigación o proceso judicial. Lo cierto es que no sería totalmente irrisorio que a través de esta auditoría, entre comillas, si queremos decirlo, se lleven a cabo procedimientos en domicilios de personas que hayan obtenido el Reprocán. El Reprocán ya se ha dejado constancia no solamente de forma, desde el propio Reprocán, sino a nivel judicial, de que el Reprocán es una autorización totalmente válida y la persona que la obtiene tiene la protección respecto a la ley de drogas en el marco de haber estado inscripto en este programa, haber sido prescripta para alguna patología de la cual sufra el consumo de cannabis con fines terapéuticos. Lo cierto es que, otra vez, resultaría bastante descabellado pensar de que esta auditoría llevaría en consecuencia que se lleven a cabo allanamientos o procedimientos judiciales o incluso policiales contra las personas que están inscritas. Eso sería violatorio de los derechos de las personas que incluso brindan sus propios datos de forma voluntaria, porque así lo dice incluso la área nacional, el registro del Reprocán es voluntario, no es obligatorio. Entonces, otra vez, resultaría cuestionable totalmente que se vieran perjudicadas por haber brindado sus datos solamente por obtener una autorización para poder mejorar su calidad de vida. Clarísimo, Marcos. Te agradecemos por este rato aquí en la patria de las moscas por aclararnos un poquito esta situación, que insistimos, es bastante novedosa, tiene que ver con un anuncio del vocero presidencial en el día de ayer, con una auditoría en el Ministerio de Salud para usuarios, usuarias del Reprocán, y que, como en tantas otras cuestiones que venimos visitando todos los días, tiene que ver con, por acción u omisión, el Estado retirándose de áreas que creemos fundamentales para una vida en sociedad más o menos justa y equitativa. Te mandamos un abrazo muy grande, y ante cualquier novedad seguimos en contacto. Por favor, un gusto, como siempre, y a disposición. Un placer. Marcos Torti pasaba por el aire de la patria de las moscas, abogado, especialista en políticas de drogas y derechos humanos.